Mi nombre dice Isabel Olmos Pérez, soy de octavo semestre, iba a decir cuatro. Octavo semestre, y el siguiente cuento que les voy a contar es las palabras de... Ay, qué sueño, pero tengo que descuentar. Bueno, esta mañana he despertado con palabras dulces bajo mis cachetes. Siento cómo se infla que quieren salir, pero ya sé, voy a contárselo a papá. Pero, pero ya es tarde, y pues papá ya se va. Pero, ya sé, mejor se las cuenta mamá. Sí, mejor se las cuenta mamá, pero es que me está haciendo los chunguitos y me paga muy duro. Y dice que se me va a hacer tarde para ir a la escuela. Mis palabras dulces, aún no han salido, pero no importa. Voy a ir en el camión y a algún compañero les diré mis palabras dulces. Pero, como que en el camión no, hay mucho ruido. ¿Y las palabras dulces no se deben de gritar? ¿O fin? ¿Ustedes creen que las palabras dulces se deben de gritar? ¡No! ¡No, verdad! Las palabras dulces no se deben de gritar. Así que esperaré. Voy a esperar el momento. Ya sé, ya sé, se las voy a decir a la maestra. Sí, a mi maestra les voy a decir mis palabras dulces. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¡Qué! Mi maestra ya tiene en brazos otro niño. Pues así no le puedo decir palabras dulces. Maestra, suéltelo. No, 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 no. No, no. Durante la comida, dime, ¿qué es palabras dulces? A ver, aquí viene mi palabra dulce. Pero, como que las palabras dulces no se mastican. Esas no creo que se mastiquen. Así que a la hora de comer, no creo que sea. ¿O sí? ¿Ustedes creen que a la hora de comer, sea correcto decir mis palabras dulces? ¿Ves? ¡No! Bueno, voy a esperar el momento en el camión otra vez. Algo mejor. Hay un poquito más de miedo. De los chamacos espandalosos. Así que ya. Voy a sentar en el camión. Pero, pero sigue habiendo mucho ruido. ¿A ver, no? ¿A ver, no? Pues yo no voy a contar las palabras que soy. No me voy a regresar acá. No, yo no quiero decir mis palabras dulces. ¿Por qué? Ya no me decimos que ya se tiene que salir. Aunque, esperaré en casa. Oye. Oye, ¿quién deciden las palabras dulces? ¿Saben qué? Ya. Marte. Yo ya no voy a decir palabras dulces. Ya. ¿Este queda en el jornal? Esperaré cuando lleguen mis papás para que me den de corto. Ah, ya llegaron. Ah. A ver. A ver. A ver. Bueno. ¿Está en salada? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué lechuga fea? Los frijoles. ¡Son bien tolados! ¡Son bien tolados! ¡Son bien ricos! ¿Y la graciosa? Mira. A ver, bien. Ya no voy a decir mis palabras dulces. Es más, ya. Ya no diré mis palabras. Pero, de hecho, que... ¿Tienes nada? ¿Tienes nada? A ver. ¿Tienes nada? ¿Tienes chico? ¿Qué crees que es? ¡Qué! ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es esto? ¿Solo? Mis palabras dulces. ¡Que ya no aguantan por salir! Se me hinchan los pachetes. Toda vez más y más y más. ¡Ya no puedo! ¡Las diré! ¡Te quiero! ¡Te amaro! Estas fueron mis palabras dulces. Padre. ¿Qué creen que pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les digo? ¡Sí! ¡Sí! Pues, a la gente recibió cariñitos y besos de mamá y papá. ¡Eso fue lo que ven! Oye! Oye! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, ya, 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 ya me voy! ¡Sí! Oye! 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 ¿Creen que vuelvas mañana? ¡Sí! ¿Sí! ¿Les aseguran en serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Entonces, me voy a relojar y guardaré mis palabras dulces para mañana! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Esto es los cuentos! ¡Ahhh! ¡Bravo Lito! Jajaja. Junto para Neto. Jajajaja. Lígel. ICIente. La única participación que tiene. Jajajaja. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, les traigo a un amiguito, que les va a contar una historia, por la que no de comer. Ustedes, bueno, ya vi, ¿no te quieres presentar tan bien? Él se llama. Hola, me llamo Aquiles, soy el cocodrilo. Y vine a apuntar mi historia. Cada mañana, Aquiles va a mamá, a ver, le lleva plátanos, deliciosos plátanos. Y le dice, hola Aquiles, ¿cómo estás? Qué guapo te ve. ¿Cómo estás creciendo? Qué dientes tan hermosos tienes. Ya lo sé, pero una mañana, algo sucede, algo muy extraño sucede. Y Aquiles ya no quiere comer. Mamá el cocodrilo se preocupa. Aquiles, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer? ¿No te apetece un delicioso plátano? No, no lo quiero. Yo lo que quiero es comerme un niño. Pero Aquiles, se sorprende su madre. ¡Qué disparate! ¿Qué es lo que dice? Sí, como escuchaste mamá, yo lo que quiero es comerme un niño. Un comer. Para que papá, un cocodrilo y que tiene. Se va hasta el pueblo más latino y le consigue una salchicha del tamaño de un tamaño. Pero papá, yo no quiero una salchicha. Yo lo que quiero es comerme un niño. Aquiles, ¿qué es lo que dice? Sí, no hacen salchichas de niños. Eso no existe. ¿Cómo lo escuchas, papá? Yo lo que quiero es comerme un niño? ¡Ja! Aquiles se paga. Pasa el tiempo y Aquiles le empieza a doler la panza. Se empieza a sentir débil, pero sigue con el capricho de querer comer su niño. Mamá y papá cocodrilo se asustan y empiezan a llorar. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuestro hijito Aquiles no quiere comer. Y le dicen. Son muy astutos y le cocinan una deliciosa tarta de chocolate. Aquí le tienen y le dicen. ¡Guau! ¡Qué deliciosa! Pero ya lo pensé que me dijo. Yo lo que quiero es comerme un niño. ¡Guau! Está bien, Aquiles. Bueno, Aquiles. Aquiles se va. Se va hacia el río más lejano y empieza a caminar. ¡Uf! Por fin llegué. Se encuentra con una ¡Por fin voy a comer una niña! La niña lo observa Mientras Aquiles se la saborea ¡Delicioso! ¡Por fin me voy a comer una niña! ¡Mira! ¡Un cocodrilo! ¡Qué placucho se ve! Lo agarra de las orejas ¡Ah! ¡No, no, no, no! Lo agarra de la pata Y le empieza a llenar de cosquillas ¡Mira este pobre, pobre cocodrilo! Le empieza a cantar y le dice ¡Placo, plaquín! ¡Placo, plaquín! Le empieza a cantar hasta que te cansa Lo avienta al río Y Aquiles gris ¡Vaya casco! Yo no soy ningún casco Grita y se basta tocar ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Necesito comer plátanos, por favor! ¡Plátanos! ¡Papá! ¡Hay mas! ¿Qué saz vos! ¡Por así crecer fuerte, valiente Y poder comerme a muchos niños! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos! Gracias.